Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras el día miércoles 5 de septiembre del 2018 en nuestro segmento de marketing y ventas específicamente en marketing. El tema que nos convoca ahora es ¿cuáles son esos océanos rojos de la competencia? Es un tema interesantísimo y quiero compartirles, es tomado en base a la referencia del libro de Estrategia del Océano Azul de René Moborne y de W. Chang Kim, profesores de la Escuela de Negocios de Instant, espero haberlo dicho, pronunciado bien. En todo caso, hablan sobre un tema interesantísimo y bueno, primero, ¿qué son los océanos rojos? Son esos mercados en los cuales competimos por la misma audiencia, el mismo cliente, un rivalismo, un enfrentamiento, una guerra de precios donde comienzan a bajar los márgenes de utilidad. Y aquí en este libro hace relación, saca algunos ejemplos, como por ejemplo el Circo du Soleil, donde salió, sacó fuera de esquema todo el manejo, cómo se manejaba antes los circos y sacó una nueva versión de Circo enfocándose primero a otro segmento. Antes se enfocaban hacia los niños, ahora en cambio el enfoque es hacia los ejecutivos. Son grandes espectáculos, entradas costosas, todo lo contrario de lo como se manejaba antes los circos. Para esto, para salir de ese océano rojo y generar un océano azul, ¿qué quiere decir? Donde yo rompo un esquema, donde de pronto creo un nuevo hábito en el consumidor, satisfago otro tipo de necesidades, hago un nuevo enfoque hacia el cliente, doy otro valor agregado, donde ya no tengo competencia y ya no hay esa lucha desleal, esa lucha desleal, esa guerra de precios. Obviamente cuando se genera un océano azul, en el futuro también se convertirá en un océano rojo porque los competidores comenzarán a aparecer. Pero si tú quieres mantenerte a flote, lo que se sugiere es que haya bastante innovación, creatividad. Estar siempre escuchando a nuestro cliente, a nuestro prospecto, saber escuchar, estar también predispuestos al cambio son las claves para mantenernos siempre a flote y no dejarnos comer por la competencia. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si quieren escuchar un poco más sobre este tema, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes. Adicional, quiero invitarles a que visiten katiaman.com donde próximamente encontrarán todas las notas de los podcast, de los videos y habrán sobre todo cursos de emprendimientos, cursos de ventas, cursos de marketing y todo lo demás que nos va a ayudar a enfocarnos y a ser unas excelentes Madres Emprendedoras. Nos vemos el próximo viernes en otro video. Chao.